Hola y vamos a ver cómo crear un evento calendario en 2GV20. Entramos en la aplicación calendario, pulsamos aquí y elegimos qué queremos hacer. Crear un evento de rega recordatorio o objetivo nuevo. Vamos a elegir un evento, añadimos un título, aceptamos aquí, decidimos si va a durar todo el día o no, pues si no podemos elegir el día a la hora que se va a empezar y a acabar. Por ejemplo, se va a empezar mañana y durar dos días, cambiamos la hora, da igual. Decimos si se va a repetir o no, por ejemplo, sí, todas las semanas o todos los meses. Añadimos aplicación, notificación. Para quitar esa notificación hay que pulsar al X y desaparece y podemos elegir una notificación nueva. Se puede añadir una descripción corta y guardamos. Y aquí aparece nuestro evento que dura dos días. También lo podemos ver aquí en mes. Aquí lo vemos. Se repite cada mes. Y para ver las informaciones sobre ese evento hay que pulsar y pulsar. Y aquí vemos todo. Podemos editar el evento otra vez o eliminarlo. Si es un evento que se repite, siempre aparece esa información. Podemos eliminar todos los eventos. Vamos a ver. Aquí no aparece y tampoco se repite. Y es todo. Muchísimas gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!